¿Pero qué te llamas? ¿Por qué te llamas? ¿Por qué te llamas? ¿Por qué te llamas? ¿Por qué te llamas? Estamos con un tim-pon de preguntas tontas, preguntas casete, se te dice porque normalmente debes estar acostumbrada a contestar ciertas cosas. Bueno, la primera vez... lo primero que le pidas un nombre es tim-pon. Esto siempre es rápido. Uff... La mirada de la boca, no puedo decir. ¿Billetera mata galaño? No, o sea, que... Esa frase siempre me costó, me recibí de toda época. O sea, una persona que tiene más plata que uno que es muy lindo. No, la plata a mí no me importa, en absoluto. Podría salir con alguien que te gusta y que por ahí trabaja cualquier cosa. Sí, totalmente. Bueno, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Después de haber tenido sexo, sí. Buenísima respuesta. Buenísima respuesta.